¡Aquí está un vaso, ve! ¡Ah! ¡Es verdad que la cosa es que no me miren! ¡Clamas! ¡Voy, voy, voy! ¡Dá a preguntarle! ¡Cuánto por la vaca! ¡Dá a preguntarle! ¡Dá a preguntarle! ¡No la van a vender! ¡Ya va a llorar! No la van a vender! ¡Y si llora! ¡Si llora se la voy a dar a ella! ¡Panía Julio está preguntando cuál! ¡July está preguntando cuál! ¡Tracel! ¡Trajela por esta! y la otra cuánto cuando presa y porque la puede engordar la maya la engorda sinceramente 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 ahorita que veníamos caminando venía yo con la cámara y nadie enfrente no, nadie enfrente sola mona un rato que vino enfrente de allí todas las bichas atrás y yo, ah no, yo no tengo la Nayeli que por ratos hablaba de la vaca, de ella y la Jessica ni se apareció en todo el camino la chiva la super chica mega full activa que me va a demostrar que no necesita estar enamorada para dar bien la chica iba a hacer como la disco que se llama así como la super mega activa super mega activa se llama super mega activa ok, ok mira ahora mira ahora siempre hace falta la tontita pero si sabe sabe porque no escucha bulla porque la Alejandra no está por la Alejandra si, porque la Alejandra si, gritona no está la gente ahí comenta que que se escucha menos así si, es que lo que no le gusta los gritos obviamente mejor vaya, ahí su trato ya hizo trato, Julio ya hizo trato ya hizo trato vaya la Nayeli para los 18 va a comprar una vaca y nos va a invitar a todos vamos a comer vaca sopa de vaca vaca asada sopa de pata de vaca 8 por la seca esa venga, venga díganos, díganos la negrita está bonita para eso esta cargada pero está cargada dice ah, de ver a Nayeli y también Giovanni te puede vender no, mi tío Maynor él vendía a la vez ajá, es cierto vendía a esa y se pueden hacer hasta tacos de cachete de vaca si de cachete de sesos de sesos también si, clarita se comen los sesos ajígalo también vendían los ricos no se comen pero que puede hacer tamales de rey ya ya proba a usted no, fíjese que no que ricos son de ver a y porque no hacen tamales de carne de res pero no hace la de este cabal también podemos inventar hacer tamales de camarón ajá, ajá que dijeron 800 y incluye un chivito ah entonces si está bien vaya Nayeli entonces bueno porque está bueno por eso te quedas con el chivo y la vaca 7 50 más que por lo visto no tienen no tienen paso para ella mira porque allá está yendo a cortar ajá pero la voy a me va a dejar me va a dejar donde ponerla ahí sí 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 porque la puede amarrar ahí si lo sabes mira la pasamos ahí ve ya estuvo ajá así que la mantenga amarrada ahí ahí en tu casa tenés pasto bastante abajo en la parte de abajo un gran montarral así quiere que la ventaja ya que no chapeen eso la ventaja pero eso tiene donde la ventaja y así como sale la ventaja la ventaja y así como sale está lista imagínese que una de esas vengas la ventaja no haya cual es la vaca de la Nayeli y se la va a poner más pronto yo pensé que a ella le iba a inyectar yo pensé que a ella le iba a decir fíjate la ventaja la ventaja la ventaja la ventaja pero la ventaja de verdad que Giovanni no creo que diga nada que porque ande con las otras vacas del canal porque como es tu tío no creo que diga algo ya si fuera alguien me va a decir bueno estoy trabajando para estoy trabajando para ustedes o para otra gente va obviamente que si usted me regalará a la zarita yo dijera ya estoy mía pero él me la tiene que cuidar pero yo le voy a pagar pero vos tenés que pagarle aparta si hay bien de la bonn la bonn sí sí pero lastimosamente es que sí pero quizás como unas dos horas o tres y a esta hora yo esperaba que ya estuve viviendo es que necesitamos lluvias en la en el día es a esta hora porque pero a lo que me refiero que cuando la naturaleza dice va a llover va a llover por ejemplo hay tantas creencias de que cuando dicen que viene el agua a veces la gente tira sal para que se vaya pero para eso tendríamos que deshacernos de melatraves entonces aprovechemos pues mientras empieza a llover si llueve aprovechemos nosotros nosotros damos más que redis díganos de cómo está vaya a seguir de la metida americana como siempre vamos de arriba o que abajo está mejor arriba hay espacio y todo y va a subir vaya entonces mire aquí está el río está la poza están las vacas están las piedras está el palo de mango está la espina está están los bichitos está la tierra está el lodo está la basura está hasta abajo otra poza pero allá arriba estaba más limpio sigamos allá arriba y para eso tuvo que escribir todo el río ya bajamos las cosas jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja 7 abajo se me la traje pues 2 no eso no se va a valer no andes bromeando así por favor no, yo no bromeo así apúrese niña y voy a la sale quiere así que pasó la lluvia porque supuestamente fueron con la red del canal y cuando de repente dijo a ver quién es y hasta se le vio en la cara y de repente está hablando por teléfono y ratito cuando me dio a mí rápido quizás dijo ya me cacharon dijo y hasta el carrito tenía parqueado y que así le hacía y sabes a qué me dijo que iba porque yo le dije que ya estaba una vaca acá que quizás no iba a parir y dijo que auxiliar la lleva con ustedes dijo porque está enferma dijo para eso ahorro el carrito yo fui a mí me pidió para una economía me lo encontramos pero no lo parió no parió qué ya va a parís mira qué mala suerte allí están los camiones con materiales de la retro y no tiene faja que él bien ahí está arreglándole eso les dije que mejor esperaban para mañana porque de que cae cae y va a ser buenas material está bueno solo la moto y el carito rojo tenemos pero no julio dijo que la va a ser yo encargar de ella la ex moto de la ex moto que desde el diablo que no le gustó lo mismo de la otra roja es así que debole pues redis es chica activa para dónde vas aquí estábamos chica activa hay chicas poderosas si es que ya está ahí fregada a eso sí la vamos a poner poderosa gracias